A las personas, instituciones y medios más comprometidos por la integración, ¿se acuerdan que decíamos que éramos finalistas? Bueno, pues aquí está el premio porque lo hemos ganado. La 2 Noticias premiado por su forma de tratar la información referente a las personas que vienen de fuera. Así que nada, hoy nos vamos tan contentos. Que nos vemos otra vez mañana, volvemos a la medianoche, como a las 12 menos cuarto, entre 12 menos cuarto y 12. Que pasen que paséis un buen día de martes. Adiós. Adiós.